Música Buenas tardes damas y caballeros Les saluda Pepe Mendoza del Laudero del Desierto Feliz Lunes 26 de Agosto del Año Nuestro Señor 2019 Mire usted, saludita por eso Para presentarles el nuevo proyecto terminado de un servidor Aquí les presento a ustedes el modelo Gran Manzana Este, como ya ha quedado utilizado uno de mis modelos mas preferidos y mas aceptados por la gente Este, primero voy a decir de quien es esta hermosa docerola Es de mi buen Lisandro Muñoz Anaya De Querétaro, Querétaro Este, que monro con su confianza, monro con su preferencia Aquí ya les estoy presentando su preciosa docerola Gran Manzana Mire usted Les explico un poquito Este, esta docerola es una docerola como pueden ver caja tejana Este, en acabado espejo El verdadero acabado espejo Caballeros, no se dejen engañar por las enmieladillas que andan por ahí todas chorreadas Este es el verdadero acabado premium espejo De mis instrumentos En metal flake rojo como podemos apreciar ahí Un, un efecto con metal flake original Ojo, no es brillantina O como le dicen a esa madre La diamantina Perdón, este, la que le ponen haciendo trampita Muchos que dicen que le llaman el escarchado Este no es escarchado Este es metal flake original Por eso da este efecto tan tremendo Tan espectacular Este, en los instrumentos En que incorporamos ese tipo de material De acuerdo, sus bordes en color negro Roseta negra Su puente como podemos apreciar ahí También en acabado espejo negro, su mica Esta docerola cuenta en particular Este modelo Gran Manzana Cuenta en particular con su Bisel para brazo derecho Que parece que no Pero ejerce una comodidad tremenda Para el ejecutante Sobre todo cuando tocan 3 o 4 vaseguillas ahí Esto me lo van a agradecer muchísimo De acuerdo Ok, seguimos con la descripción El diapasón de palo rosa radiado Como debe ser también en acabado espejo El buen Lisandro me pidió Colóquenme ahí mi nombre Lisandro Muñoz En el diapasón en cromo Ahí se lo colocamos Su pala con el mismo acabado Ahí esta la marca de un servidor Su maquinaria individual Su maquinaria individual Cromada, sellada La parte de atrás exactamente El mismo acabado Su línea decorativa atrás Y el mismo efecto espejo Con metal flake Rojo vivo Rojo infierno, rojo pasión Como usted quiera llamarlo y mire usted De acuerdo De este lado La característica mas fuerte de mi marca caballero Es el brazo atornillado al cuerpo Unido a una masa super fuerte Para Soportar sin problemas la configuración De cuerdas dobles En esta parte tan delicada donde sufren todos los instrumentos Con esto acabamos el tajo Con el problema Ok Aunado A su puente Reforzado De gran dimensión Es este Como pueden observar Es una dimensión mayor A la de la mayoría de Eh Docerolas Que vienen ahí Porque no están adaptadas Para el género cierreño O para la configuración de cuerdas dobles Que Dicho sea de paso Este Dobletea la resistencia Del puente Eh Cuando son cuerdas Octaviadas A cuerdas dobles Pues oye usted Este Necesitamos que estén adaptadas Eh Los instrumentos Para este tipo de configuración Exclusiva o casi exclusiva Del género cierreño De acuerdo Aunado A su varilla de acero activa Esta tapita negra aquí Eh Representa la entrada para su varilla de acero activa Que Ejerce una fuerza contraida a la tensión natural de las cuerdas Para que su instrumento este recto Como una flecha Mire usted Por muchos años Ok Ya al principio Hicimos una pequeña prueba de sonido Con muy poquita acción de la púa Tiene muy muy buena respuesta al sonido Vamos a checar su afinación Con armónicos Como se debe checar todas las afinaciones Traste 5 Otra vez porque me fallo Traste 7 Traste 7 Y la prueba maestro de octavación su traste 12 El armónico perfectamente definido ¿Verdad? Quiere decir que Todas las notas que usted toque antes de su octava del traste 12 En este caso sol y la Debe ser lo mismo Después de su octava En todos los casos En cuerda abierta En cuerda abierta En cuerda pisada Me disculparan si el instrumento se me desafino un poco Son un chingo de cuerdas Estan nuevas y es un mitote andarlas afinando Pero Con la octavación ya lo vimos Ok Otra cosa que me gusta mostrar aquí en cuartito en mis instrumentos Es la altura de sus cuerdas No de acá No de acá Este de su puente De esta parte donde Eh... Sufren la mayoría de los instrumentos Las cuerdas literalmente Embarradas al diapasón Sin proveer ningún tipo de trasteo Ningún tipo de De problema Eh... De vibraciones o nada Tanto en su parte de abajo Como en su parte de arriba Ok Para que usted pueda hacer sus arrastres Sus figuras Sin ningún Tipo de problema Ok Vamos a darle otra vueltecita mas Ah perdón se me olvidaba comentarles Esta docerola viene provista de su pastilla Fishman Precist Blend Original Ojo no es la Chisman Este... Eh... Provista de su afinador digital integrado Su pequeña consolita de ecualización Con dos sensores Uno de puente otro de caja Viene acá En su parte baja Eh... Con su ending jack De doble propósito de doble propósito Para hacer la conexión de la pastilla Y... Este... Para... Eh... Colocar el tali Del otro extremo Lo propio De acuerdo Así... Andeles pues Aquí esta esta hermosa docerola Gran manzana Para mi buen Lisandro Muñoz Miren ustedes lo que se va a llevar Un instrumento Uff... Completamente de gala Extraordinaria Efecto de luz Y movimiento En el escenario Para cuando el me diga Échemela para acá Se la mandamos Dios los bendiga Cuídense mucho Hasta la próxima